El décimo futbolista guatemalteco con mayor valor de mercado en la actualidad es el lateral de 27 años Steven Robles. El nacido en la capital guatemalteca posee un valor de mercado de 295 mil dólares, muy cerca de su máximo valor histórico, que en 2022 era de 350 mil. El pelón Robles finalizó recientemente su octava campaña vistiendo la camiseta del Comunicaciones. Un campeonato clausura donde tuvo participación en 15 partidos, aportando un gol en una gris temporada donde los cremas caerían eliminados en semifinales. En la novena posición, como el futbolista guatemalteco con mayor valor de mercado en la actualidad, encontramos al mediocampista de 30 años Rodrigo Sarabia. El oriundo de la capital guatemalteca cuenta con un valor de mercado de 320 mil dólares, siendo este su máximo valor histórico desde que debutó como profesional en 2016. Luego de tener un breve paso por el fútbol uruguayo, Sarabia finalizó recientemente su quinta campaña con la camiseta del Comunicaciones. Un campeonato clausura, bastante complicado, donde logró aportar un gol en 15 partidos. El octavo futbolista guatemalteco con mayor valor de mercado en la actualidad es el portero de 26 años Nicholas Hagen. El nacido en la capital guatemalteca posee un valor de mercado de 320 mil dólares, siendo este su máximo valor histórico desde que debutó como profesional en 2016. Hagen se encuentra disputando su tercera campaña en el Ham-Kam de la Primera División de Noruega. Una temporada bastante complicada para el arquero Chapin, ya que se ha visto relegado a la banca y no ha disputado un solo partido en la actual temporada. En la séptima posición, como el futbolista guatemalteco con mayor valor de mercado, encontramos al veterano delantero de 33 años Andrés Lescano. El nacido en Costa Rica, pero nacionalizado guatemalteco, cuenta con un valor de mercado de 320 mil dólares, muy cerca de su máximo valor histórico, que en 2022 llegó a ser de 430 mil dólares. Lescano finalizó recientemente su cuarta campaña vistiendo la camiseta de comunicaciones. Un torneo clausura, bastante irregular, donde apenas tuvo participación en 14 partidos, aportando apenas un gol y dos asistencias. El sexto futbolista guatemalteco con mayor valor de mercado en la actualidad es el veloz extremo de 24 años Oscar Santis. El oriundo de Mazatenango posee un valor de mercado de 375 mil dólares, siendo este el máximo valor de mercado que ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2015. Santis, finalizó recientemente su primera campaña vistiendo la camiseta de la antigua GFC. Un gran torneo clausura, donde logró disputar 15 partidos, aportando 5 goles y 4 asistencias, y siendo pieza clave para que los aguacateros consiguieran el subcampeonato. En la quinta posición, como el futbolista guatemalteco con mayor valor de mercado en la actualidad, encontramos a la joven promesa de 19 años Arquímedes Ordóñez. El nacido en el estado de Ohio, cuenta con un valor de mercado de 430 mil dólares. Siendo este el máximo valor de mercado que ha alcanzado en su joven carrera. Kimi se encuentra disputando su tercera campaña en las filas del FC Cincinnati. Una temporada en la que está teniendo más minutos con el primer equipo. Incluso, ya logró marcar su primer gol. Fue en la tercera ronda de la US Open Cup ante el Louisville City. El cuarto futbolista guatemalteco con mayor valor de mercado en la actualidad es el zaguero central de 28 años Gerardo Gordillo. El oriundo de la capital guatemalteca posee un valor de mercado de 430 mil dólares. Muy cerca de su máximo valor histórico, que en 2022 llegó a ser de 480 mil. Gordillo se encuentra disputando su primera campaña en las filas del Juventude de la Serie B brasileña. Una temporada complicada, donde una lesión le ha impedido tener los minutos deseados. Apareciendo como titular en apenas un partido de la actual campaña. En la tercera posición, como el futbolista guatemalteco con mayor valor de mercado en la actualidad, encontramos al veterano extremo de 31 años, Nataniel Méndez Lain. El próximo delantero de la selección guatemalteca cuenta con un valor de mercado de 850 mil dólares. Muy lejos de su máximo valor histórico, que en 2020 llegó a ser de 3.2 millones de dólares. Méndez Lain finalizó recientemente su primera campaña en las filas del Derby County de la Tercera División Inglesa. Una temporada bastante productiva, en la que disputó 51 partidos, en los que aportó 8 goles y 11 asistencias. El segundo futbolista guatemalteco con mayor valor de mercado en la actualidad es el delantero de 27 años Rubio Méndez Rubín. El nacido en el estado de Oregon, posee un valor de mercado de 1.3 millones de dólares. Muy cerca de su máximo valor histórico, que en 2022 llegó a ser de 1.6 millones de dólares. Rubín se encuentra actualmente disputando su tercera campaña en las filas del Real Salt Lake de la MLS. Una temporada en la que el seleccionado nacional ha recuperado la titularidad, y en la que está teniendo los minutos que no tuvo la temporada pasada. Y en la primera posición, como el futbolista guatemalteco con mayor valor de mercado en la actualidad, encontramos al lateral de 26 años Aaron Herrera. El próximo lateral de la selección guatemalteca cuenta con un valor de mercado de 2.1 millones de dólares. Siendo este el máximo valor que ha alcanzado, desde que debutó como profesional en 2016. Herrera, se encuentra disputando su primera campaña con el club de fútbol Montreal. Una actual temporada, en la que se ha adaptado rápidamente a su nuevo equipo. Convirtiéndose ya empieza fundamental en el once titular del cuadro canadiense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!